BOOL Early Education Center Hola familia, soy Janine Bambian, soy la directora y subdirectora de Aprendizaje Temprano de Resina Unify. Aquí en el B-Center tenemos muchas cosas, pero solo tenemos estudiantes de 3 y 4 años. Nos encantaría mostrarles lo que pasa detrás de estas puertas. Aquí en el B-Center tenemos 3 salones de clases de Peacock para niños de 3 años. Las clases son de mediodía y esta es una excelente manera para que los niños se adapten a la escuela. Tenemos un componente socioemocional muy importante de nuestro programa para ayudar a los estudiantes a aprender cómo resolver problemas, cómo construir relaciones, no solo con los adultos, sino también con sus compañeros. Lo especial del programa Peacock es que cada semana un miembro de la familia viene a la escuela con su estudiante y participa en nuestro Día de Padres. Nuestro Día de Padres es un día de participación en el que los padres reciben una pieza de educación y luego aprenden con sus estudiantes en el salón. Otra cosa especial acerca de Peacock es que tenemos un salón de clases que está ubicado en otro edificio. Está en la escuela Goodland Montessori de RUSD. La señora Clemy también organiza un Día de Padres una vez a la semana y tiene el mismo plan de estudios y aprendizaje práctico que el B-Center. En el B-Center también tenemos cuatro salones especializados en educación especial, dos de los cuales son aulas de educación infantil. Los estudiantes son colocados en estos salones a base de la decisión del equipo de análisis basado en las necesidades del estudiante. Las metas para cada estudiante en estos salones se cumplen a diario a través de nuestro plan de estudio basado en el juego. Los patólogos del habla y el lenguaje, así como los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas y cualquier servicio que el estudiante necesite trabajan muy de cerca con el maestro del aula para incorporar actividades muy útiles dentro de su juego. Las otras dos aulas que tenemos que son de educación especial son el aula del habla y lenguaje y el aula fonológica. También los estudiantes necesitan una decisión del equipo de análisis IEP. El salón de clases de habla y lenguaje se enfoca en la fluidez fonología y habilidades sociales y una mayor intervención verbal. Todo eso se hace a través del juego. El aula fonológica se enfoca en los errores y procesos fonológicos y en el sonido para que los estudiantes puedan escuchar sus errores y poder corregirlos ellos mismos. Además de los Kinder 3 Pickup y los salones de clases de educación especial, el B-Center tiene salones de Kinder para niños de 4 años. Dos son programas de mediodía y cuatro son de día completo. Los salones de clase de mediodía enseñan conjuntamente con un maestro de educación regular y un maestro de educación especial. Los estudiantes de educación especial son asignados a estos salones según su evaluación de análisis de IEP. Todos los estudiantes en todos los salones de Kinder 4 utilizan un plan de estudio basados en el juego que permite la exploración a través del aprendizaje práctico y el desarrollo socioemocional. Los estudiantes aumentan sus habilidades sociales, practican la resolución de problemas y construyen relaciones positivas con sus compañeros y adultos. Uno de los cuatro salones de clases de día completo es el salón bilingüe. Los estudiantes inscritos en el salón bilingüe están expuestos al idioma español en un 90% del día. El personal apoya a los estudiantes mediante el uso de medios visuales, el lenguaje hablado y brinda oportunidades de juego donde el idioma español se puede utilizar y mejorar. Además de nuestro personal docente tenemos un grupo dedicado y apasionado de apoyo a los salones. Desde nuestros patólogos de habla, terapeutas ocupacionales, fisicoterapeutas y hasta nuestro trabajador social. Todos apoyan a las familias y al desarrollo de todos nuestros estudiantes. Algo muy exclusivo de nuestro edificio es que tenemos cuatro maestros especializados que se enfocan solo en la primera infancia. Nuestra bibliotecaria, maestra de música, educación física y arte ofrecen a todos nuestros estudiantes un compromiso apropiado para el desarrollo de su área de enfoque. Cuando la escuela tuvo que recurrir al aprendizaje a distancia para producir videos, construimos nuestro propio lugar llamado El Árbol de las Historias. Es un estudio de videos con luces, una cámara y un escenario para que los maestros lean historias, impartan lecciones o hagan espectáculos de marionetas para crear lecciones atractivas. Gracias por visitarnos en el B-Center. Esperamos conocerlo a usted y a su familia y tal vez incluso verlo el próximo año escolar. Visite nuestra página web para obtener más información adicional. Hasta pronto.